Bueno, pues muy buenos días a todos los asistentes y a los organizadores de esta jornada informativa del programa transversal de Horizonte Europa UIDERA y en concreto su destino 3, el reformar y afianzar el espacio europeo de investigación. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores el hacer posible este encuentro entre la Agencia Europea Ejecutiva de Investigación y las entidades españolas y muy especialmente por su labor constante como puntos nacionales de contacto en la dinamización de la participación española en los programas marco de investigación y de innovación. La proactividad tanto de los puntos nacionales de contacto como de las entidades españolas ha hecho posible unos resultados de España en el programa Horizonte 2020 que podemos considerar óptimos. España es el cuarto país que más fondos obtiene y es el primer país en liderazgo de proyectos de investigación e innovación. Sin duda, esto es una gran noticia, liderar proyectos con socios europeos es un buen camino para avanzar en investigación e innovación. Todas las comunidades autónomas mejoran su retorno frente al programa anterior, si bien para completar esta visión quizás demasiado triunfalista de un horizonte 2020 en el que sin duda España obtiene unos buenos resultados, quizás debemos mencionar que España sigue presentando posiciones débiles en los rankings de investigación y de innovación en la Unión Europea. A nivel de comunidades autónoma siguen existiendo enormes diferencias en investigación e innovación con regiones como Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra por un lado y Baleares, Canarias y Extremadura en el otro extremo. Ahora toca afrontar en el nuevo programa marco 2021-2027, Horizonte Europa, que junto al resto de fondos europeos, el Next Generation EU incluidos, deberían servir para impulsar definitivamente la investigación e innovación en España. Y os animo a presentaros a las convocatorias actualmente abiertas del programa Reformar y Afianzar el Sistema Europeo de Investigación e Innovación que se abren y se presentan hoy, puesto que constituyen una oportunidad para mejorar las condiciones en las que se realiza la investigación con el fin de optimizar su impacto socioeconómico y retorno a la inversión. Como habréis podido ver desde que se inició Horizonte Europa, este nuevo programa de investigación constituye una evolución. No es una revolución transformativa o disruptiva con respecto a Horizonte 2020, que ha sido considerado en muchos aspectos un éxito. Es decir, Horizonte Europa mantendrá la estructura de los tres pilares, así como las reglas y procedimientos de financiación que fueron pilotadas en Horizonte 2020, pero de una forma más óptima. El programa Horizonte Europa tiene una nueva ambición y es maximizar el impacto socioeconómico de la financiación a la investigación e innovación. Es decir, cómo esta financiación mejora la excelencia en ciencia, cómo incrementa la competitividad de la economía europea a escala global y cómo conlleva efectivamente la mejora de la calidad de vida de la sociedad europea en su conjunto. Es decir, Horizonte Europa constituye un cambio de modelo en el diseño del programa de investigación e innovación, desde un enfoque basado en la actividad hacia un programa concebido en función del impacto socioeconómico que quiera alcanzar. Unido a esta nueva ambición se encuentra el relanzamiento del espacio europeo de investigación, el nuevo EEI, o ERA en inglés, tal y como se describe en la comunicación oficial que se publicó el 30 de septiembre del 2020, y que ha sido la base principal para la redacción del programa de trabajo y las convocatorias del programa Reformar y Afianzar el Sistema Europeo de IMAXI. Hoy se abren 15 convocatorias dentro de este programa y cada una de ellas tiene una temática diferente, pero todas tienen como común denominador responder a los objetivos estratégicos del nuevo espacio europeo para la investigación y la innovación. Veis en este gráfico que el programa Afianzar el espacio europeo de investigación es transversal, con impacto en los tres pilares de Horizonte Europa, puesto que trata de mejorar las condiciones en las que se lleva a cabo la investigación e innovación en la Unión Europea. Este área, a su vez, se divide en el programa Twinning, o Compartiendo Excelencia, cuya sesión informativa en España fue ayer, mientras que hoy me centraré en la parte de reformar y afianzar el sistema europeo de IMAXI. El programa transversal a reforzar el espacio europeo de investigación cuenta con 3,4 billones de euros, de los cuales 0,44 van dirigidos al programa Reformar y Fortalecer el Sistema Europeo de IMAXI. Son múltiples convocatorias enfocadas a temas varios, como los que refleja el listado de esta imagen, y en las que se financia un número reducido de propuestas. 15 convocatorias, de nuevo, se abren hoy y tenéis un plazo de presentación de hasta el 20 de abril para prepararlas y enviarlas. Cuentan con un presupuesto global de 60,50 millones de euros para financiar un promedio de 25 proyectos. El presupuesto promedio de cada proyecto dependerá de lo que especifique cada convocatoria en concreto, por lo que hay que identificar la que se corresponde con la temática de vuestro interés y leer las bases e indicaciones en detalle. La evaluación conlleva un periodo aproximado de hasta cinco meses y la preparación de contratos o grant agreements hasta unos tres meses aproximadamente. La participación en las convocatorias del 2021 fue relativamente baja con respecto a las expectativas previstas. Incluso en algunas convocatorias no se presentó el número suficiente de propuestas para ejecutar el presupuesto previsto en la convocatoria en cuestión. Estos son los indicadores de participación en las convocatorias del 2021 fijaos, por ejemplo, que para la convocatoria del apoyo a formuladores de políticas para la cooperación en materia de programas nacionales de IMAXI solo recibimos una propuesta de las cuatro que se podrían haber financiado. Este año hay una convocatoria similar y es una oportunidad magnífica para las entidades públicas responsables de diseñar las políticas nacionales de investigación e innovación. En Ciencia Abierta, concretamente en Third Data Management, solo recibimos una propuesta de las dos que se podrían haber financiado. Hoy se abren cuatro convocatorias sobre Ciencia Abierta, que como sabéis es un aspecto fundamental en Horizonte Europa y en el ERA, como comentaré más adelante. Así que, de nuevo, es una oportunidad importante, por ejemplo, para las universidades o los centros españoles que trabajan en el área de Ciencia Abierta. Y en la convocatoria, con referencia número 50, con una temática dirigida a universidades y centros de investigación, no se presentó ninguna propuesta de las dos que se podrían haber financiado. Y el hecho de que una convocatoria reciba solo una propuesta no asegura su financiación, puesto que ineludiblemente tiene que alcanzar una puntuación mínima de 10 en los criterios de evaluación y, por supuesto, las condiciones de admisibilidad y elegibilidad deben de cumplirse también. Esperamos que con las convocatorias de este año la situación cambie y, sobre todo, que esta jornada suponga un punto de inflexión y un mayor, si cabe, liderazgo en la participación española de nuevas propuestas al programa ERA. Bueno, dicho esto, voy a comenzar con la introducción temática del programa Reformar y Afianzar el Sistema Europeo de IMASTE, que responde a una ambición política ligada a la creación del nuevo espacio europeo de investigación y de innovación. Al hablar de ERA, ineludiblemente pensamos en el contexto actual. Si algo ha demostrado la pandemia del COVID-19, es la importancia vital de la cooperación transnacional en ciencia e innovación para desarrollar soluciones conjuntas a los problemas y necesidades más apremiantes de la sociedad. La nueva comunicación del ERA reclama profundizar en prioridades e iniciativas actuales por medio de nuevos enfoques más audaces. Es fundamental asegurar juntos la recuperación de Europa con la doble transición ecológica y digital para responder a estos retos. Se hace necesario establecer una nueva ambición que conecte mejor los resultados de investigación con la economía, con la educación y la formación y, en definitiva, que ponga en práctica los conocimientos científicos existentes y que se generen en la Unión Europea. Tanto los objetivos de neutralidad climática como de liderazgo digital y la recuperación post-COVID invitan a una intensa cooperación entre la Comisión Europea y los Estados Unidos. Un nuevo espacio europeo de investigación basado en la excelencia, competitivo, abierto y orientado al talento, que pretende mejorar el panorama de la investigación y la innovación en Europa y apoyar su recuperación del impacto social y económico de la crisis del coronavirus, así como reforzar la resiliencia de la Unión frente a crisis futuras. La Comisión ha establecido cuatro objetivos y acciones que han de llevarse a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros a fin de dar prioridad a las inversiones y reformas en investigación e innovación. Mejorar el acceso de los investigadores a la excelencia en toda la Unión Europea, incluido acceso a la infraestructura, y hacer posible que los resultados de la investigación lleguen al mercado y a la economía real. Además, el ERA seguirá promoviendo la movilidad, las capacidades y las oportunidades de desarrollo profesional de los investigadores de la Unión Europea, la igualdad de género y la ciencia abierta. Como afirmó la comisaria de investigación, María Gabriel, vivimos en una época en la que las actividades científicas requieren una colaboración más rápida y más eficaz. Tenemos que reforzar el espacio europeo de investigación, un espacio que abarca toda Europa, porque el conocimiento no tiene límites territoriales, porque el conocimiento científico crece con la colaboración, y porque el conocimiento es fiable si su calidad está abierta a la verificación. También tiene más posibilidades de alcanzar altos niveles de excelencia y apoyar una industria innovadora que asuma riesgos para configurar un futuro resiliente, ecológico y digital. El ERA define cuatro objetivos estratégicos que marcan las distintas convocatorias que se abren hoy. El primer objetivo estratégico es dar prioridad a las inversiones y reformas en investigación e innovación, e insta a una mayor cooperación entre los Estados miembros y la armonización de los esfuerzos nacionales en investigación y en innovación. Y el segundo objetivo estratégico es mejorar el acceso a la excelencia científica. El tercero es transferir los resultados de investigación a la economía para impulsar las inversiones empresariales y el liderazgo de la Unión Europea en el entorno tecnológico mundial. Y el cuarto objetivo estratégico es afianzar el espacio europeo de investigación. Se han definido 14 acciones que están vinculadas entre sí y que serán decisivas para la realización de un foro de debate estratégico para la realización del espacio europeo de investigación. Además, y siempre unido con la visión de involucrar a los Estados miembros, la Comisión impulsó un foro europeo para la transición, un foro de debate estratégico con los Estados miembros, que ayude a la aplicación coherente de estos cuatro objetivos. Asimismo, los Estados miembros han adoptado recientemente un pacto para la investigación y la innovación en Europa que refuerza su compromiso con las políticas y principios compartidos en el espacio europeo de investigación. La diversidad temática de cada uno de estos componentes y que a su vez se subdividen en múltiples convocatorias con subtymáticas diversas conlleva un ejercicio bastante complejo. Cada convocatoria tiene especificidades únicas. Fijaos bien en esta imagen. Refleja las distintas áreas temáticas de las convocatorias 2021-2022 del programa ERA. Están estructuradas en los cuatro objetivos estratégicos que he mencionado antes. Os recomiendo que penséis bien las áreas temáticas que reflejan y tratéis de identificar aquella, ya sea una o varias, en las que os interesaría más presentar las propuestas y focalizaros en ellas. Vamos a verla a rasgos generales. El primer objetivo prioriza inversiones y reformas destinadas a impulsar y acelerar tanto la transformación digital y ecológica como la recuperación y la competitividad. La convocatoria ofrece apoyo a las entidades que formulan políticas a escala nacional y aborda la necesidad de mejorar el análisis para el diseño de políticas mediante metodologías basadas en evidencia y facilitar la interacción entre los sistemas europeos y nacionales de investigación e innovación para alcanzar sinergias, armonización y una mayor eficiencia. El segundo objetivo trata de mejorar el acceso a la excelencia científica y a incrementar la productividad de los sistemas de investigación e innovación, tanto mediante acciones financiadas por la visión de Europa, especialmente dedicadas a tal fin, como por ejemplo la convocatoria que estuvo abierta el año pasado para la creación de redes de colaboración y de formación dirigidas a directores de investigación. Y como también a través de acciones complementarias con las estrategias de especialización inteligente de la política europea de cohesión. El tercer objetivo aborda la importancia de conectar los resultados de I+.D. con la economía. Las políticas de I+.D. deben impulsar la competitividad y resiliencia de nuestras economías y sociedades frente a los retos globales. El año anterior abrimos la convocatoria relativa a promover la normalización en la actividad investigadora de los programas marcos de I+.D. denominado el Standardization Booster que preveemos comience en primavera de este año con servicios de apoyo a los beneficiarios tanto de Horizonte 2020 como de Horizonte Europa para desarrollar o modificar estándares en función de los resultados de I+.D. Y otra convocatoria también se abrió para diseñar nuevos escenarios futuros en la gestión de la propiedad intelectual e industrial frente a nuevos retos como la inteligencia artificial y otros. Y este año hay otras convocatorias abiertas como los centros ERA, de los comúnmente denominados ERA Hubs. Otra convocatoria abierta es la Plataforma de Colaboración en Innovación con África y otras de las que se hablará en la siguiente presentación por parte de los representantes de la FESID como puntos nacionales de contacto. El cuarto objetivo está relacionado con el concepto de investigación e innovación responsable. Es un marco de trabajo que implica la participación de la sociedad en la ciencia y en la innovación desde las fases más iniciales de los procesos de investigación e innovación para alinear sus resultados con los valores y expectativas de la sociedad. Implica cooperación de todos los grupos de interés en educación científica, participación ciudadana, acceso a los resultados de investigación, la ética y la igualdad de género. Este asume el reto de afianzar el espacio europeo de investigación e incluye múltiples convocatorias centradas cada una en diferentes aspectos como la ciencia abierta. Ya no es solo el acceso abierto de las publicaciones científicas sino la ciencia abierta. La ciencia abierta es una nueva manera de abordar la investigación científica libre y gratuita, es decir, los resultados de investigación tanto las publicaciones como los datos deben estar en internet de forma pública y gratuita de modo que sean reutilizables. Una ciencia colaborativa. Los retos científicos deben de ser resueltos colectivamente apoyándose en las posibilidades de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías. Una ciencia dirigida a la sociedad. La ciencia debe procurar la interacción con los ciudadanos y orientarse a dar respuesta a los retos de la sociedad actual. La ciencia abierta aboga, pues, por un modelo de investigación responsable que asegure el retorno de la inversión realizada con fondos públicos en el que los métodos y los resultados sean accesibles para todos, que estimule un aprendizaje mutuo, inclusive, transparente y reproducible y que sea útil para el avance social. Las universidades españolas han mostrado su apoyo a este nuevo modelo de investigación. La Asamblea General de la CRUE, celebrada en febrero del 2019 en Madrid, ha aprobado el documento titulado Compromiso de las universidades ante la Open Science, que contiene 10 acciones concretas para impulsar la ciencia abierta en la misma línea que han seguido otras instituciones y asociaciones europeas afines. Afianzar el ERA también conlleva impulsar el desarrollo de las universidades con transformaciones institucionales importantes, potenciar el talento investigador e innovador, facilitar la participación ciudadana en la ciencia, potenciar la educación en ciencia, mejorar las condiciones de igualdad, tanto para acceder como para desarrollar la actividad investigadora e innovadora entre los distintos géneros, así como consolidar principios éticos y de integridad en la investigación. Es decir, afianzar el nuevo espacio europeo mediante la creación, la circulación y el uso del conocimiento que se genera a través de la investigación. La idea es promover que las instituciones de educación superior, las universidades y centros de investigación, se embarquen en un proceso evolutivo, donde tanto el conocimiento como el personal investigador altamente capacitado puedan circular libremente. Donde los resultados de investigación puedan ser compartidos de forma ágil y de forma eficiente, donde los investigadores puedan contar con perspectivas atractivas en sus carreras, tanto científicas como empresariales, y donde se asegure la igualdad de condiciones para el talento investigador entre distintos géneros en actividades científicas que cumplan principios de ética y de integridad. Recordemos que ya existe el código europeo de conducta para la integridad en la investigación, que es un marco para la autorregulación de la comunidad investigadora europea en todas las disciplinas científicas y académicas y todos los entornos de investigación. Como vemos, con la nueva agenda para el espacio europeo de investigación, se requiere además que los planes nacionales de investigación y desarrollo y de innovación se armonicen con las agendas europeas estratégicas de investigación. Y fundamental también que los resultados de investigación e innovación sean asimilados por la sociedad y por la economía. Que estos resultados sean fiables mediante publicaciones, mediante patentes u otras formas de protección de propiedad industrial y mediante la creación de nuevos estándares para mejorar la eficiencia e impacto de la actividad investigadora. Y también que los resultados de investigación sean transformados en innovaciones que sean utilizadas ampliamente por ciudadanos informados para beneficio de nuestra sociedad y economía. Y efectos prácticos. Estos objetivos se han traducido en una serie de convocatorias para financiar al 100% propuestas de proyectos que respondan a dichos objetivos. Que os voy a resumir muy brevemente porque serán explicadas con más detalle en la siguiente presentación por parte de los puntos nacionales de contacto. La convocatoria del primer objetivo puede ser de mucho interés, especialmente a entidades formuladoras de políticas nacionales de investigación y de innovación. ¿Os acordáis de los últimos, los antiguos programas europeos del RITS, el RITS Plus, Regions of Knowledge, Estrategias de Especialización Inteligente, etcétera? Bueno, pues estas convocatorias son sinérgicas. Y de nuevo una oportunidad magnífica para que España pueda actualizar y sintonizar con Europa sus programas nacionales de investigación y de innovación. El tercer objetivo cuenta con tres convocatorias, cada una de ellas completamente diferentes, pero que pueden interesar especialmente a entidades que promuevan la innovación y la comercialización internacional de resultados de investigación. Y el objetivo cuarto tiene 11 convocatorias, cuatro en el área de ciencia abierta. Recordemos que todos los proyectos que financie Horizonte Europa tienen que cumplir con los criterios de ciencia abierta, que están reflejados tanto en los criterios de evaluación como en el formulario de redacción de las propuestas. Es por ello que las convocatorias en ciencia abierta del ERA suponen una oportunidad de mejorar las metodologías, dar formación a los investigadores, promover cambios institucionales que faciliten el compromiso con la ciencia abierta. Hay una convocatoria también enfocada a promover el talento investigador en Europa y otra convocatoria destinada a proveer servicios que apoyen la transformación institucional de las universidades. En el área denominado Citizen Science, hay dos convocatorias que apoyarán propuestas de proyectos que establezcan un centro de competencia europeo para la comunicación de la ciencia, por un lado, y por otro, el fomento de la educación en ciencia por parte de las escuelas para ciudadanos. En el área de igualdad de género, un tema que está siendo muy, muy seguido, principalmente desde que los planes de igualdad de género serán a partir de este año criterios de elegibilidad para poder optar a la financiación de Horizonte Europa, por parte de universidades y centros de investigación. Una de estas convocatorias es precisamente dar apoyo a las entidades europeas en la implementación de dichos planes de igualdad de género. Y la otra convocatoria tiene un título muy sugestivo relativo a la creación de un laboratorio vivo para promover la innovación que considera y tiene en cuenta el género. Y, finalmente, hay una convocatoria especialmente de interés para las entidades que analizan y trabajan en aspectos de ética e integridad en la investigación. El portal del participante apoya o aporta toda la información necesaria para poder preparar vuestra propuesta. El enlace al programa de trabajo, el texto de la convocatoria, las fechas límites de envío. Tened en cuenta que la evaluación de las convocatorias de este programa son de una sola fase. El portal donde se publica la convocatoria incluye también información sobre las condiciones de admisibilidad y elegibilidad y ofrece un servicio de búsqueda de socios y países asociados, de socios europeos y países asociados y el enlace para enviar la propuesta. Veis el botón de Start Submission. Podéis enviar preguntas a través del Research Enquiry Service, cuyo enlace está dentro del área de Get Support y se sigue un principio de transparencia y se publican preguntas y respuestas en el área de los FQ cuando es necesario. Mi recomendación principal para preparar las propuestas es leer el programa de trabajo de Widera y las especificidades concretas para la convocatoria en cuestión en la que estéis interesados en presentar una propuesta. Son 15 convocatorias, hoy abiertas, cada una con acciones, objetivos, presupuestos y otras características diferentes. El programa de trabajo tiene un índice bastante intuitivo que os puede llevar directamente a las páginas relevantes de la convocatoria de vuestro interés. Los anexos generales del programa de trabajo Horizonte Europa son muy importantes también porque describen los criterios de admisibilidad, elegibilidad, aspectos relativos a la capacidad financiera y operativa de los solicitantes y los criterios y procedimientos de evaluación. Las temáticas de las convocatorias ERA del año anterior y también de este año han sido presentadas por las distintas unidades de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea junto a REA respecto al proceso de evaluación de la convocatoria en un infoday central que se celebró el 9 de julio del 2021 y que podéis encontrar grabado de libre acceso en YouTube así como en la página de los infodays de programas europeos. Aquí tenéis el enlace directo. Y sobre todo animaros a que os centréis en los temas que más afinen a vuestras actividades y que os preparéis propuestas teniendo en cuenta las especificidades que indica la convocatoria del programa de trabajo. Vosotros contáis exactamente con la misma información que cuentan los expertos evaluadores que van a puntuar y evaluar vuestras propuestas en función de la adecuación de su contenido a los criterios de evaluación y de lo que la convocatoria pide expresamente. Es importante que preparéis las propuestas asegurándoos de que la actuación que planteáis sea relevante y responda a los objetivos y contribuciones esperadas por el proyecto que indica el texto de la convocatoria. Texto de convocatoria y criterios de evaluación son la base, por supuesto, también las condiciones de admisibilidad y elegibilidad que indican los anexos generales también. Entonces, el leer rigurosamente, analizar bien el texto de la convocatoria es fundamental. Es importante también documentaros en función de las distintas publicaciones de la comisión con respecto a la temática de vuestro interés. Esta publicación, por ejemplo, titulada Objetivos de inversión en investigación y desarrollo y reformas puede ser muy estimulante para aquellos interesados en este primer objetivo estratégico y la convocatoria abierta para entidades formuladoras de políticas de investigación y de innovación. Y así otras publicaciones que podéis descubrir en la página oficial de la Comisión Europea. Aquí podéis ver el enlace a la página web oficial del Open Science de la Comisión Europea que os recomiendo entréis y os familiaricéis con sus contenidos. Fundamentalmente, aquellas entidades españolas que quieran presentar propuestas dentro del área de ciencia abierta es fundamental que estéis bien actualizados. En este gráfico os muestro, bueno, pues confirman la evolución ascendente y cada vez más prominente de las políticas de Open Science a lo largo de los distintos programas marco de investigación e innovación. Para los que estéis interesados en el área de ciencia y ciudadanos, esta página del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea contiene documentos de interés también. Y para aquellos interesados en la temática de educación en ciencia, recordemos que una de las convocatorias hace alusión al Open Schooling que según las definiciones conlleva instituciones abiertas, colaboraciones con familias y comunidades locales para integrarles en procesos de aprendizaje de la ciencia. Bueno, pues aquí también tenéis una documentación bastante informativa para aquellos que estén pensando en presentar propuestas en este área. Es fundamental conocer el contexto político, iniciativas similares para poder presentar un proyecto innovador, un proyecto informado del contexto en el que va a presentar esta convocatoria. Bien, pues también, por supuesto, la página de la Comisión de la Dirección General de Investigación sobre políticas de igualdad de género que se actualiza muy periódicamente y es muy útil para informarse al respecto. Esta publicación de la Comisión Europea sobre el ámbito de ética e integridad en la investigación es muy interesante también para aquellas entidades españolas que estén pensando en presentar propuestas en la temática de ética e integridad. Bueno, algunos aspectos a considerar en las convocatorias de LERA de Horizonte Europa y su parte de optimizar las fortalezas y el potencial investigador para una Europa más innovadora, podéis observar que hay una gama mucho más amplia de convocatorias en temas diversos con una financiación algo limitada, en algunos casos se prevé la financiación de un solo proyecto por convocatoria y algunas novedades con respecto a Horizonte 2020 es, como comentábamos, el nuevo concepto de ciencia abierta respecto a lo que fue acceso abierto que se reflejan tanto en los criterios de evaluación como el formulario de propuesta y otro aspecto a considerar es los planes de igualdad de género que las entidades investigadoras deben cumplir con un criterio de elegibilidad para poder optar a la financiación de Horizonte Europa y se está considerando la integración poco a poco en algunas convocatorias ni mucho menos en todas del tipo de financiación LAMSAM sobre todo para aquellas que tienen unos presupuestos limitados muy reducidos que implica un proceso de justificar simplifica fundamentalmente el proceso de justificar los costes financieros durante el desarrollo del proyecto bueno pues con esta introducción espero que podáis conocer un poco más el programa Reformar y Afianzar el Sistema Europeo de LIMAS-I y tal como me han pedido muy amablemente es una introducción a lo que va a ser la siguiente presentación donde se analizarán con más detalle las 15 convocatorias que están abiertas en fin las entidades españolas están en muy buenas manos con los puntos nacionales de contacto que pueden responder a cuestiones específicas como podéis observar por la diversidad inmensa de las temáticas de todas estas convocatorias contamos con una amplia gama una red de oficiales de políticas en distintas unidades de la Direccional de Investigación y para responder a cuestiones concretas ofrecemos el servicio del Research Quality Service accesible desde el portal del participante también bueno pero si hay algún comentario o pregunta en la medida de lo posible pues la responderé encantada y una vez más animaros a participar en estas convocatorias que aportan muchísimo valor fundamentalmente por el grado de cooperación que alcanzaréis con socios estratégicos muchísimas gracias Raquel por tu presentación de verdad creo que muy útil para toda la audiencia que tenemos en la jornada del día de hoy verdad Aida ha sido una presentación una presentación estupenda de verdad muchas gracias a continuación vamos a pasar a ver las preguntas que nos han realizado las iré leyendo para que puedas contestar vale Raquel muy bien bien la primera de ellas nos dicen que a qué tipo de entidades concretas va destinado el programa de ERA ya que muchas de las acciones son muy estructurales por tanto la pregunta es ¿un centro de investigación universidad podría presentarse? muchas gracias efectivamente es una pregunta muy relevante el programa ERA tiene temáticas muy varias y algunas convocatorias van destinadas a formuladores de políticas y de programas nacionales de investigación innovación mientras que otras convocatorias van destinadas a universidades para liderar transformaciones institucionales otras convocatorias van destinadas a centros que trabajen en la creación de nuevas normas o estándares a partir de resultados de investigación e innovación y un gran etc en definitiva es la capacidad operativa que justifica tener la entidad que solicita la propuesta para responder a los requisitos de la convocatoria lo que cuenta es lo importante que ellos al leer el texto de la convocatoria digan bueno pues está en sintonía con mi capacidad de desarrollar estas actuaciones y por supuesto complementarias con otras socios europeos que se puedan acordar pero esta es la diversidad que la respuesta es que la respuesta está en el texto de la convocatoria gracias perfecto gracias bien la siguiente pregunta que nos hacen es que si además del documento de ERA hay otras políticas europeas que tengamos que tener en cuenta a la hora de focalizar la propuesta muy bien sí claro es importante estar actualizado sobre las políticas europeas ligadas a los objetivos estratégicos del ERA si la propuesta de las entidades españolas por ejemplo está vinculada con el Open Science pues hay páginas oficiales de la comisión con información al respecto así como en igualdad de género como en ética en investigación como en ciencia y ciudadanía es muy muy recomendable visitar las páginas de la comisión en estas áreas también en las áreas de valorización de resultados de IMASDE donde la comisión publica sus documentos oficiales contextualizar la propuesta dentro de digamos del entorno y de las iniciativas que ya existen da confianza al evaluador de que bueno que es una propuesta innovadora que va a aportar un valor adicional que conoce lo que ya existe y que va a hacer uso de los recursos existentes en la medida que sea necesaria perfecto muchas gracias la siguiente sería ¿se va a realizar alguna jornada informativa a nivel europeo o algún brokerage event? bueno sí la jornada informativa a nivel europeo que describe las convocatorias tanto del 2021 como las de este año las que están abiertas hoy se celebró en julio el 9 de julio del 2021 y están grabadas en youtube y sus presentaciones están disponibles en la web del infoday no se sabe aún si se van a repetir pero recomiendo seguir la grabación de la jornada de julio puesto que explica el procedimiento de evaluación de las propuestas de forma muy muy detallada y por otro lado cada uno de los objetivos estratégicos en los que se enmarcan las convocatorias ha sido presentado por los oficiales de las políticas de la comisión con lo cual digamos la entidad española puede también escuchar de primera mano el por qué se ha redactado esta propuesta perdón esta convocatoria el por qué esta convocatoria es importante y cómo interpretar los objetivos y la dimensión del texto de la convocatoria de una forma más acertada muy bien otra de las preguntas que nos hacen es cuántos socios debe tener un proyecto de este programa se recomienda cubrir una amplia zona geográfica hombre no hay respuesta única a esta pregunta en cuántos socios son necesarios ha habido convocatorias como por ejemplo la de colaboración global en materia de fair data que se publicó el año pasado que obviamente pues conlleva la inclusión de muchos países porque está haciendo un llamamiento a una colaboración global pero otras convocatorias pueden estar destinadas a la realización de estudios y diseño de nuevos escenarios donde el número de socios es en función de la capacidad operativa de realizar dichos estudios y no de crear expresamente una red de colaboración entonces de nuevo hay que leer bien las bases de la convocatoria y configurar un consorcio que responda a las mismas en función de cómo puede digamos desarrollar y cumplir los objetivos previstos en función de la capacidad operativa Muy bien gracias La penúltima pregunta sería la siguiente ¿Está previsto sacar una convocatoria complementaria a Erasmus Plus en el próximo programa de trabajo 2023-2024 que se está trabajando ahora para las alianzas de universidades tal como ya ha pasado en convocatorias anteriores de Horizonte 2020? Hombre no es oportuno adelantar aspectos que aún no han sido publicados en el programa de trabajo 2023-2024 porque pueden haber cambios a última hora entonces creo que lo más prudente es paciencia hasta que se publique y por supuesto los estados miembros también pues pueden presentar sus expectativas a lo que esperan desde el siguiente programa marco pero para los solicitantes lo mejor es más que digamos imaginar lo que puede ser pues ver concretamente lo que se vaya a publicar como la fuente fidedigna en lo que pueden basar sus propuestas Muy bien entonces les diremos que esperen Perfecto y la última pregunta sería intervención si finalmente hay topics que queden desiertos en la convocatoria 2021 ¿volverán a salir en 2023? No necesariamente no necesariamente eso ya es una decisión interna donde es posible porque los topics a veces en cuestión de dos años pueden cambiar la relevancia no hay seguridad al respecto no hay un proceso en el que se garantice que si queda desierto se vuelva a repetir Vale perfecto pues era la última pregunta agradecer de nuevo tu intervención de verdad creemos que ha sido muy útil y contamos contigo para futuras jornadas que volvamos a organizar ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y animar a las entidades españolas que seguro que este año va a ser realmente la participación española liderada gracias gracias hasta luego bueno pues nosotros continuamos ahora con nuestra presentación vamos a seguir con el punto de un segundo perdonad ahora vamos a seguir con el siguiente punto vamos a seguir